Danos un poquito de magia, querida, ya que te has venido, yo creo que es tu día. Ya que vamos a tener además ese día, esa carrera solidaria. Bueno, a mí la solidaridad es siempre muy importante y está muy vinculada a la magia. Y esas almas solidarias que sois vosotros, seguramente, no sé si os habéis parado a pensar, que hay veces que hay muchas almas gemelas también. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí tenéis gemelos o no sois gemelos de nadie, ¿no? Pero hay veces que hay gemelos en la vida, ¿no? Hay almas gemelas, ¿no? Que sin ser gemelos, en otros países, en América, en África, seguro que hay personas que son almas gemelas nuestras. Y os quiero demostrar una cosilla. Mira, tengo aquí una baraja de estas de mago. Y si quieres lo vamos a hacer, mira, por ejemplo, con Fermín, ya que está aquí más cerca. Y luego hacemos otro con Alejandra y con María. Mira, quiero que veas, bueno, esta baraja de póker, que la mezcles tú, por favor. Sabes mezclar las cartas sin tirarlas. Malo será que el viento no me la mande a la plaza a toros, pero bueno. Atención, porque además, igual nos viene bien que nos ayuden. Bueno, igual Ángel también nos puede ayudar. Mézcalas como quieras. Yo, como siempre, dispuesto a todo. Que las mezcles... ¿Quieres mezclarlas más? Así. ¿Seguro? ¿Las quieres dejar así? Así de abajo. Mira, es muy importante. Yo voy a sacar dos cartas que son importantes para ti. Tú no sabes por qué todavía, pero van a ser importantes para ti. Yo, muy importante que yo no mezcle, o sea, que yo, tal cual has dejado tú el orden, no lo voy a cambiar. Simplemente voy a sacar dos cartas. Una es, para que lo veas, el 8 de trébol. Quiero que me lo guardes. El 8 de trébol. ¿Lo ves? Va a ser una carta importante para ti. Y otra va a ser otra carta negra, que son cartas importantes para ti, que es el 3 de picas. ¿Eh? El 3 de picas. 8 de trébol y 3 de picas. Fíjate que yo no hago ninguna cosa rara ni mezcla. Están en el mismo orden que las has dejado tú. Quiero que, por favor, dale las cartas si quieres a Ángel. Bueno, Ángel las puede sujetar. Quiero que pongas tu mano derecha así y vayas pasando cartas una a una, así boca abajo, vete pasando. Bueno, de una en una o de dos en dos, las que quieras. Vete pasando tú, ¿eh? Las que tú quieras hasta que tú quieras. Y cuando quieras te paras. Ahí me voy a parar. ¿Ahí te paras? Sí. Ahí te paras. Mira, yo te he dicho, una de las cartas, hemos dicho que era el 8 de trébol. Lo vamos a dejar aquí donde tú has parado, ¿vale? Ahí mismo. Y atención, ya la vamos a volver a coger todas las cartas. Y vas a hacer lo mismo. Vete pasando a tu mano, de las que quieras. De una en una o de dos en dos, ¿eh? Como tú quieras. Y paras donde tú quieras también. No tengas prisa. No tengas prisa. Bueno, no. Esto es optimizar el trabajo. O sea, ¿tú quieres ahí mismo? Ahí. Ahí mismo. Bueno, pues pon ahí la carta, Ángel. Sí. El 3 de picas. Mira, yo no he mezclado nada, ni he movido nada, ni te he dicho cuándo tenías que parar. No te he dicho nada. Has parado cuando has querido. Y tú fíjate que te he hablado de las almas gemelas. Todas estas cartas están boca abajo, excepto 2, que hemos dejado boca arriba, ¿no? Tus cartas. Esta, que al lado tiene otra carta, y esta, que has parado donde has querido, y al lado tiene otra carta. Lo que te he dicho, lo mismo que hay personas gemelas, las cartas también tienen sus gemelas. ¿Sabes cuál es la gemela del 8 de trébol? Será el 8 de trébol. No, dale. Gemela, gemela. Gemela no significa idéntica. Es gemela. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Es el otro 8 negro, que es justamente donde tú has parado, el 8 de picas. Pero es que date cuenta que el 3 de picas tiene su carta gemela, que será el 3 de trébol, y justo has parado tú. Bueno. El 3 de trébol, con todas las cartas, todas las cartas que has querido. Pues vamos ya con el último, con otro truquete, aquí mezclando solidaridad y magia. Tú mismo, tú mismo. Ahora vamos a hablar de los colores, porque es algo que define mucho también a las personas. Tenemos aquí, por ejemplo, a María y Alejandra, y no sabemos cómo son, pero los colores a veces nos definen, los colores de la ropa que llevamos y todo. Mira, tengo aquí unas fichitas de colores. Mira, por ejemplo, esta que es por un lado azul, por otro lado negro. Esta que tiene amarillo y verde. Bueno, hay diferentes colores. Hay colores como, por ejemplo, el azul, que es un color que indica calma. El azul del mar es un color que indica calma. El verde, ¿ya sabéis lo que indica el verde? El verde es esperanza. El verde es esperanza. Es un color como muy... Lo tenemos muy metido en nosotros. El rojo es un color energético. El rojo es un color que da mucha energía, mucha fuerza. Tenemos también, por ejemplo, el amarillo. El amarillo, el amarillo es alegría. El amarillo, el sol, el día que tenemos hoy, por el sol, el amarillo, pues nos dice alegría. Y nos queda... El negro, por ejemplo, es un color protector, ¿no? Las personas que son protectoras, que protegen a los demás, suelen ir casi siempre vestidas de negro. Pero es una cosa muy curiosa y que os podéis fijar, porque son cosas que van mucho en nuestra mente, que no nos fijamos, pero nos definen mucho. Yo quiero que cojas, por ejemplo, las fichas estas tú, María. Y te voy a decir ahora que empieces por la ficha que tú quieras. Vas a coger una ficha la que tú quieras. Imagínate que coges... Vamos a imaginar que coges esta. Y vas a ponerle... Vas a ir poniendo ficha contra ficha, verde con verde. Imagínate. Aquí te tendrás que poner ahora una que sea azul. O por aquí, una que sea roja. Por el lado que tú quieras vas a ir poniendo las fichas. Pero antes de que tú elijas, yo voy a sacar y voy a hacer, viéndote los ojos, voy a hacer una predicción de lo que creo que vas a hacer. Y cómo creo que al final van a quedar las fichas. Imagínate que tú al final las fichas las dejas, de tal forma que aquí queda una ficha verde y aquí una amarilla. Pero eso no lo sabemos. Pero yo te voy a decir cómo creo que va a acabar. Y voy a apuntar aquí, voy a escribir lo que yo creo. Voy a apuntar aquí en un papelito, que se vea, por ejemplo, aquí. Voy a poner así. Porque viéndote, sé cómo tú eres y cómo tú vas a hacer que queden esas fichas. Mira, esto nos lo va a guardar ahora, por ejemplo, Alejandra. Vamos a doblarlo bien. Que no se vea, pero que se vea todo el rato el papelito. Que nadie lo cambia, déjalo ahí que se vea. Y quiero que empieces, por favor, tú, libremente, María, a poner una ficha. Ahora, igual te las puedes sujetar si quieres, Alejandra, y vas cogiendo, o eso es, o Ángel. Eso es. Y ponlo como tú quieras. Eichmann, si esto sale bien, vamos. Si esto sale, va a ser un milagro. Vamos a hablar tú y yo por un tema que tengo yo mucho interés. De hacer desapariciones. Pero es que viendo a María, viendo a las personas, se puede saber cuáles son sus dos características principales. Cómo, cuál es su carácter predominante. Ponlas bien, eh. Ponlas bien, para que se nos vuela. Espera, espera, esta, toma. Esta que se nos vuela. Vas poniendo color contra color. Es fácil, eh, María. Esto es fácil. Color contra color. Muy bien. El azul, ahora vas a poner. Eso es, ¿vas bien? ¿Sí? Así, ya lo tienes bien puesto. María, ¿qué colores te han quedado a los extremos? Azul. Azul, que hemos hablado que era un color que nos indica calma. Que tú, yo creo que tú puedes ser calmada. Y el rojo que indica energía. Tú tienes esa mezcla de calma, calma y energía, eh. Quiero que se vea, eh. Rojo por un lado y azul por otro. Quiero que, por favor, Alejandra, rojo y azul. Abras el papelito que te he dado, por favor. Rojo y azul. Y nos digas a todos. Vamos. ¿Qué es lo que pone? Rojo y azul. Rojo y azul. Bueno, 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 bueno. Muy bueno. Bueno, pero escucha, pero claro, se puede... Uno más. Uno más. Se puede llegar a pensar, bueno, que... Porque andamos ya... Sí, bueno, eh, eh, quiero que por favor lo cojas tú ahora, eh, Alejandra. Y contigo voy a hacer lo mismo, pero claro, tú tendrás otros dos colores, supongo. No me los digas, no me los digas. Yo estoy un poco como, viéndote cómo eres. Y voy a apuntar aquí en la libreta. Vamos a apuntar aquí, por ejemplo, eh, a ver, voy a apuntar. Yo creo que pueden ser. Este. ¿Les has dado las mismas fichas que les has dado a María? Las mismas, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver cómo lo va a hacer ella. A ver, y esto nos lo va a guardar María. María. Toma, guárdanos el papelito. Que se vea en todo momento, que no se cambie. Y quiero que empieces otra vez, Alejandra, y hagas lo mismo. Como tú quieras, empieza por la que quieras. ¿Quieres apoyar? Si quieres, sí, mira, te las... Yo es que prefiero no tocar. Porque yo no soy el mago en este caso, así que... Y vamos a ver cómo seguramente será la personalidad de Alejandra. Simplemente viéndola, lo primero que se ve es que es una persona muy solidaria. Eso sí se ve, ¿eh, Fermín? Sí, sí, es solidaria. Desde luego, sí, sí. Y deportista también. Hay que decir que tanto María como Alejandra, como un grupito más de gente... Estas chicas se hacen primero de bachiller en jesuitas. Sí. Alejandra parece que en el futuro va a hacer INEF. María no lo tiene muy claro. Pero bueno, tanto ellas como un grupo de compañeras y compañeros de clase, la verdad que se merecen... De jesuitas sale gente muy solidaria y además, te voy a decir una cosa, salen muy buenos magos. Tú también estás en jesuitas. Yo solo te digo, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, Alejandra, lo has empezado por donde has querido y han quedado al final dos colores diferentes a los de antes. Porque a ti te ha quedado el amarillo, que es un color, hemos dicho, de alegría, y el verde, de esperanza. El papelito lo has tenido en todo momento, María. Quiero que lo abras y enseñes a cámara a ver si ha quedado, hemos dicho, verde y amarillo. Y lo que yo había visto que iba a salir era... Verde y amarillo. Verde y amarillo. Mucho, mucho. No hay que buscarle, no hay que buscarle ninguna explicación, hay que divertirse y disfrutar de la magia. El domingo cita ineludible, aquí mismo, 11 de la mañana, ¿eh? 11 de la mañana. La granjera petada, de gente... La petada, de gente solidaria. Deportista y solidaria. Ay, me gusta. Gracias a Ismael, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a mí, María Alejandra, de verdad, por haber estado por aquí. Y Carlos, ya ves, aquí nos quedamos a seguir disfrutando de un ratito más de día, que parece que nos queda bueno, aquí en la granjera. Haciendo magia y siendo solidarios. Y solidaridad, eso es. Gracias, Ángel, gracias, Mago Eisman, Entre Culturas, Cita.